hola qué tal estamos en un nuevo gameplay en edwards y estamos en en equipos estoy aquí con un tío nada más al parecer vale siento que nos van a destrozar tenemos que proteger nuestro huevo y podemos comprar con este aldeano nuestro huevo creo que está ahí vale vamos vamos a comprar primeramente bloques vamos a ver estamos bloques necesitamos comida bueno una espada porque porque en la chafpilo 3 vale ostras ostras tenemos que proteger el huevo rápidamente vale ostras está genial esto vamos a coger más y vamos a cubrir el huevo no queremos que no lo destrocen ostras y dónde está el huevo no estaba aquí pensé que estaba ahí donde está el huevo está aquí aquí está aquí está vale 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 tenemos que cubrirlo que no lo destrozan los enemigos vale aquí también voy a volver a ver creo que voy a tapar esta entrada sí 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 que sí que sí vale y por si acaso le ponemos más de ahí para que no puedan ir por ahí aunque nosotros vamos a por subir tampoco muy fácilmente aquí también voy a tratar de cerrarles el pasito no quiero que destruye destruyen el huevo vale creo que está suficientemente protegido otra cosita ostras que se muero vale tenemos que ir a otras la versión debajo un poco tenemos que ir a otras islas a destrozar el huevo de ellos si no destrozamos sus huevos no podemos bueno son los huevos de dragón pero bueno si no destrozamos sus huevos no podremos cómo decirlo no podremos matarlos en sí porque si los matamos reaparecen en su isla hasta que destrozamos sus vale ver vamos a poner aquí hasta que destrozamos sus huevos sus huevos ya morirían completamente vale tenemos esto y qué más podríamos comprar sería todo más carne tal vez vale ostras escuché que alguien cayó ostras es mi compañero está bien está bien vale creo que iremos a esa isla no sé si hay alguien ahí son a sólo somos el red que es ese de allá creo nosotros qué color somos somos el amarillo vale todos tiene sus huevos como pueden ver hasta que no salga la tachita este tiene el equipo azul no ahí no hay nadie en ese equipo tendríamos que ir allá al morado ostras entonces cuál somos nosotros el amarillo tenemos que ir allí vamos a ver si no me matan ostras esto esto sería peligroso realmente vale vamos 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 no son aldeanos poderosos o sea que ostras destrozaron el huevo de los amarillos de los verdes el equipo púrpura y yo voy por su huevo vale cuánto falta vale creo que no me han visto mi compañero no sé qué está haciendo y debí comprarme un pico tengo que regresar por un pico vale vamos a regresar por un pico mi compañero no sé qué está haciendo no tengo idea de qué esté haciendo pero vamos a comprar un pico nosotros ostras no se compra nada vale excelente un pico un pico un pico vale podemos comprar uno mejorcito este excelente vamos a comprar más bloques vale creo que ya vieron que estoy construyendo hacia ellos ostras destrozaron el huevo de los pico de los púrpuras vale no sé si me convendría más ir hacia ostras a ver a ver a ver vamos a poner esto así vale 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 un poquito de la que al parecer no sé si ir por ellos a matarlos y vamos a ir por ellos vale vale voy a romper esto por si tratan de de venir a mi isla batallan un poco ostras vamos 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 estoy o sea no soy ningún profesional aquí en serio no conozco tanto el juego lo he visto obviamente en gameplays y etcétera etcétera creo que ya podemos cruzar vamos a ayudar si muero no pasa nada reparezco en mi isla vale vamos a matar este púrpura vale vale matamos lo matamos vale 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 lo puedo matar lo puedo matar vale 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 mi compañero no salió de la isla no ha salido de la isla no sé qué está haciendo si está comprando sea más cosas ostras es que voy con un poquito lo voy a matar lo voy a matar estoy viendo estoy viendo a maldito se me escapó tengo que por él tengo que por él tengo que por él ostras es que se devuelve con un poco de la que donde está el tío vale subió dónde está ya lo vi a la vida va a querer tirarme un verde excelente viene un verde y por mí también vale dios creo que lo que tendría que hacer va a ser esto otra persona mentira ostras bueno no me quito tanto creo que tendré que huir por aquí ostras si es que puedo quieres que no me maten no nos vamos estoy bien nervioso estoy sudando de las manos uff vale a ver a ver por aquí podemos brincar hacia acá excelente uff vale nuestro huevo no lo han destrozado no sé si ostras aquí está uno vale 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 ok parece que no tiene arma ostras ostras vale 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 vamos a seguirlo vamos a seguirlo vamos a que se voltee y me mate vale 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 lo mate lo mate ostras ya no hay ninguno del equipo ostras este rojo ostras me va con un lag vale 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 ostras se cayó que pasó pero bueno a ver dónde está el equipo rojo ahí está tengo que ir a destrozar su huevo terminado vale 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 ostras me va con un lag enserio que no es normal necesito ver esto es que el servidor obviamente es americano me imagino quite vale vale a ver ésta vale 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 ostras la tiré la tiré excelente vale vale ostras distributions lo tire lo tire por el huevo vamos 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 mi huevo aún no destruye nuestro huevo falta este ostras obsidiana no puede ser vale a ver vamos a ver queremos aquí cuenta para aquí pues tengo que tratar de destrozar este huevo en serio creo que van a venir y me van a matar en serio por si acaso voy a tapar aquí vale 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 para que no me maten vamos a usar shift y estoy estoy oscuro no sé pero ostras creo que ya me vieron creo que ya me vieron me quieren pegar pero no pueden no creo que pueda destrozar este huevo en serio ahí está ahí está que está haciendo otra logré destrozar vale 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 y destrozaron mi huevo no puedo morir no puedo morir o lo maté vale 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 ostras voy excelente ahí está un rojo tengo que ir a matarlo tengo que ir a matarlo si tuviera manzana dorada ostras y este que te estás comprando tío pero menos sin sol desapareció aquí está el otro aquí está el otro de quien te escondes hijo ostras se me acabó ostras y tú y tú se me acabó ostras no tiene o sea en serio no tengo que gastar ningún arma a mí ya se me rompió ostras y ese me mira me destroza ostras o sea si muero ya perdí eh o sea debería comprar un arma en serio vale voy a comprar un arma en lo que dice huye vale vamos a comprar un hacha ostras un hacha de piedra es mejor vale esta excelente me dieron puntos ok vale no sé dónde está sólo que uno rojo o creo que puedo ganar creo que ahí está arriba ahí está arriba lo ves lo ves está ahí está ahí está ahí oh ya ya perdiste viejo vale 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 no me quita nada porque ah es que está pegando mal vale vale lo destrozo si lo mato sólo quedaría un amarillo ostras creo que voy a ganar esta partida ya no puede ser chicos ostras a ver vale me va bien la guiado esto en serio ostras es que tiene manzanas doradas no puedo hacer nada con eso vale tengo que ganarle tengo que ganarle aunque me está destrozando me está destrozando ostras un verde oh mi salvador mátalo mátalo viejo ah es mi equipo no 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 yo soy el amarillo no pensé que era mi equipo no puede ser pero bueno es que yo creo que el de mi equipo el otro no hizo nada el otro amarillo ok por aquí entraron a destrozar mi huevo y parece que va a ganar el equipo agua verde ya que traían estaban bien equipados pero bueno espero les haya gustado chicos y ahí está vale donde ganaron ahí está uno bueno si ganó el equipo el equipo verde pero bueno espero les haya gustado chicos y nos vemos hasta el siguiente gameplay adiós